Hola, te saluda Yamarash para presentarte este ritual de la primavera. Hay que aprovechar para cargarnos de energía, para llamar la abundancia, para permitir que en estas fechas logremos iniciar esa oportunidad y así se den cosas que den a ganar, que se logre la casa, la comida y el sustento, que se vea aspectada esa suerte, que se consolide en lo que estamos percibiendo. Es un momento para echar a andar proyectos, objetivos, cuestiones de trabajo, para confiar que en esta etapa, en esta nueva estación del año, va a irnos muy bien. Y para eso vas a necesitar los siguientes materiales. Lentejas, polvo de oro, canela molida, tres cuarzos amarillos, tres monedas de diferente denominación, una campana, un plato blanco. Para realizar este ritual, necesito que te concentres, que de preferencia lo hagas al mediodía, a las doce, cuando el plexo solar llegue, para así que la condición mística se logre plasmar en esta acción, en esta técnica. Presta la atención en lo que vamos a hacer. Vas a mezclar la canela con el polvo de oro y las semillas. En el plato, cuando lo estés haciendo, visualiza esa profesión a lo que te dedicas, tu negocio, tu trabajo, la acción que haces para conseguir los ingresos de dinero. Piensa y visualiza tu casa, tu comida, tu sustento. Vamos a mezclarlo en el plato, los tres elementos, para hacer esta combinación. Formamos un triángulo, para que así se abre el portal, y decretemos lo siguiente. En cada uno de los puntos que une al triángulo, en sus esquinas, pon la moneda, decretando. Casa, comida, y sustento. Los minerales, los ponemos encima de la moneda, para la protección, de que no hayan casualidades negativas, que vayan a afectar las finanzas. Haciendo una meditación, permite, que al sonar cada campana, realices ese decreto. La expresión del alma, de tus ambiciones, de las aspiraciones, de lo que deseas conseguir, de lo que necesitas que suceda, a partir de esta primavera. vamos a visualizarlo como si ya fuera una realidad, si ya estuviera pasando, si ya fuera parte de tu vida, si ya lo tuvieras, vas a decirlo con esa seguridad. Con esa seguridad. Dinero, compras, progreso, lo vas a dejar, en donde convives, en el centro de tu hogar, donde te encuentras regularmente en tu espacio, y lo vas a dejar ahí, 24 horas, al día siguiente, regresaselo a la tierra, en un lugar, que veas verde, frondoso, en un árbol muy grande, entregaselo, como una ofrenda, y te vas a dar cuenta, como ese equinoccio de primavera, va a tener un impacto, muy favorable, para hacer llegar la abundancia. No te pierdas, más rituales, solo aquí, en TVNOR.